Lidia, muchísimas gracias y es que es el momento de ponernos a reír en el ombliguito de la semana con Show Company. Aquí los tenemos. ¿Aló? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Ahora vienes solo. Ah, no, es que ¿qué crees? No vengo solo. Lo que pasa es que me le ando escondiendo a Coppolizo. ¿Y eso por qué? No, ¿qué crees? ¿Por qué te le estás escondiendo? Te debo dinero. Ah, con razón. Sí, pues te debo dinero. ¿Cuánto le debes? Te debo 10 dólares. Sí, ¿y a cómo está el dólar? Imagínate, súper baja, súper baja. Fíjate que yo tengo, además de conseguir una táctica, una estrategia que recomendar. ¿Para qué? Para que no le pagues. Ah, ¿así? ¿Así? ¿Pues tú a mí? O sea, esa en casita también la pueden aplicar. No, sí, pues también. Ay, me está salvando la vida entonces porque le debo 100 dólares. Sí. Mira, de pagar 100 dólares a pagar 50, ¿qué prefieres? Ah, o sea, ¿me vas a...? No, 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 te pregunto, ¿qué prefieres? ¿A pagar 100 a 50? Ah, pues 50. Ahí está, pues dame los 50 para que yo no pague esos otros 50. Tú, o sea, yo te pago 50 y tú me ahorro 50 para... Te voy a dar un secreto. ¿Un secreto? Por esos 50 dólares te doy un secreto. Va, a ver. ¿Va? Va, va, va. Pues dame los 50. No, ahorita déjame, ¿sí funciona? No, sí va a funcionar. No, primero déjame ahí si funciona. Bueno, está bien, confío en ti. Confío en ti. Mira, cuando venga Cocolizo, que te empiece a decir, eh, dame mi dinero, bla, 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 le vas a decir tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. La primera de ellas es ¿cuándo? ¿Cuándo? La segunda va a ser ¿a dónde? ¿A dónde? Y la tercera va a ser ¿quién? ¿Quién? ¿Ok? Memorícense las ahí en casita, ¿cuándo, adónde y quién? Si alguien va a cobrar, les toca a la casa. Yo ahora vengo por la tanda, vengo por el dinero que me debe de los topes, lo que sea. ¿Cuándo, adónde y quién? ¿Cuándo, adónde y quién? Ay, ñiñe, ay, 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 ay. Cuando venga Cocolizo, creo que ahí viene Cocolizo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cuándo, adónde y quién? ¿Cuándo, adónde y quién? ¿A dónde anda, dónde anda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda contigo, eh? Te estoy buscando desde hace como 15 días. ¿Como 15 días? No te hagas. Ahí andaba yo, ahí. ¿Dónde andaba? Ahí andaba yo. No es cierto, ya tengo 15 días buscando para que me pagues. ¿Que te pague qué? Mi dinero, mis 100 dólares. ¿Eh? Págame mis 100 dólares que te presté antierro. ¿Que te pague tus 100 dólares? Ajá, jajale. No, no, no. ¿Por qué no? Si te los presté, oye. Ah, 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 ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? Mis 100 dólares. ¿A dónde? Ah, era ahí en mi casa. ¿Quién? Te los presté a ti. ¿Cuándo? No seas payaso, págame mi dinero, eh. ¿A dónde? No, págame mi dinero. ¿Cuándo? No vas a enojar, eh. ¿A dónde? Págame mi dinero, mano, eh. ¿Quién? No, no, no. No seas payaso, eh. Págame. ¿Cuándo? ¿De qué te presté? ¿A dónde? ¿En la casa? ¿Quién? Ah, ya sé que ya me lo hacen la voz, mano. Ay, sí funcionó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí funcionó, Ejel. ¿Sí funcionó? Sí funcionó. ¿Le pagaste o no? No, no le pagué. A ver, ¿qué le dijiste? Le dije, ¿qué me dijiste? ¿Cuándo? ¿Anone? ¿Quién? ¿A ñiñe? Ahí está. Entonces, ¿sí te funcionó? Sí me funcionó, Ejel. Ya te libraste de esa deuda. Ya, ya, ya no le voy a pagar los 100 dólares. Ok, ahora, te vuelvo a repetir. De pagar los 100 que debías a pagar 50, ¿qué prefieres? Pues los 50. Pues, págame entonces por el secreto que te dije. ¿Cuándo? Hace ratito. ¿A dónde? Aquí en el estudio. ¿Quién? ¿Quién? Yo, mis 50 dólares. ¡A ñiñe! ¿Cuándo? Lidia, ayúdame. ¿A dónde? Pero, ocupo el dinero para pagarle a Lidia. Págale. ¡A ñiñe! Mi dinero. ¿Cuándo? 50 dólares. ¿Cuándo? Hoy. ¿A dónde? Ya. ¿Qué? ¡A ñiñe! ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Quién? ¡A ñiñe! ¡Sí funcionó! ¡Ja, ja! Y no les pagué a ninguno de los dos. ¡Uh! A ver, Cocolis, entre los dos. Sí, no perdón. ¡Órale! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? ¡Páganos! ¡Show Company con nosotros, señores! Ya hoy descubrimos... ¿Qué es la técnica para no pagar? Descubrimos la técnica para no pagar. Interesante. ¿Qué es la técnica? ¿Qué es la técnica para no pagar? ¿Qué es la técnica para no pagar? ¿Qué es la técnica para no pagar? ¡Ándale! ¡Ay, ñiñe! ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, contentos de aquí porque... Bueno, pues más que nada, otra vez, otro programa más aquí con todos ustedes. Y por favor, invitamos a todos los amigos a que nos invitan a sus eventos. Recuerden, nuestra página oficial es en el Facebook, Choc Company Oficial. Y ahí aparecen nuestros teléfonos en pantalla. Vamos para fiestas infantiles y también vamos a ir a escuelas. Ya viene el día de niños. ¿Ya están preparados? Ya estamos preparados. Ya estamos, ya estamos. Ahí aparecen los teléfonos en pantalla, 664-3200-761-Choc Company. Nuestra página en el Facebook es Choc Company Oficial para las personas que nos quieran contactar y con mucho gusto ir a su evento. Perfecto, ahí está. Pónganse contacto con ellos a través de Facebook si usted requiere diversión para su fiesta. Pero que no nos digan a... ¿Cuándo? ¿A dónde? No, ¿cuándo? ¿A dónde? ¿No nos pagó? ¿No nos pagó? ¿Ahorita? En el corte nos arreglamos. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más. Ellos regresan el siguiente miércoles. Nos vemos.